Estoy contento por la remodelación del play, esto es un proceso de avance para el desarrollo de los niños de la comunidad y lo veo bien de bien, ojalá todas las instituciones del gobierno apoyaran el deporte como lo está haciendo Inés y Nefi, como Alberto a la cabeza y lo veo bien, muchas gracias por la instalación Sandy, ¿tú crees que estas instalaciones se podrán mantener en estas condiciones? Bueno, eso depende de cómo se maneje, o sea, se hace un patronato de cada quien cuide su área o los días que le toque algo se va a evaluar con respecto a eso Primeramente, las gracias a Dios Todopoderoso y gracias a ti por este momento que nos concede Pero déjame decirte, la edificación es una cosa, pero el deporte siempre aquí ha estado presente A pesar de que estábamos trabajando, no verdad, vampéricamente, por la condición del terreno Gracias a la edad muy Nefi que tuvo esa iniciativa Y creo que sí, que los muchachos se van a motivar más Y seguimos aquí, en estas instalaciones Yo espero que vengan más deportistas, hacer vida útil, tanto de la escuela como en el play Y de nuevo, las gracias a Alberto Rodríguez por esta instalación que nos ha ofrecido